Dios te salve María, de Rocío Señora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestia. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú no hay otra igual. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! A Rocío yo quiero volver a cantarle a mi en confé. ¡Olé! 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 Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu piel noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza vivía. ¡Olé! 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 Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y un consejo, ¡Olé! 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 Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y un consejo, ¡Olé! 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 ¡Olé!